Hola, mi nombre es María Camila, docente de cocina de Escuela de Capacitación, Compensar. Acompáñenme hoy a hacer unos deliciosos y fáciles alfajores. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta preparación son 125 gramos de harina, 125 gramos de mantequilla picada en cubos y fría, 60 gramos de maicena, 15 gramos de azúcar pulverizada y arequipe. Una vez tengamos aquí todos nuestros ingredientes secos, le vamos a agregar la mantequilla, recuerden la mantequilla debe estar fría para que no se nos vaya a derretir en el proceso y vamos a comenzar a mezclarla con los secos. Listo, vamos a tratar de hacer cortes, podemos utilizar esta herramienta que es un raspe, podemos utilizar una espátula o lo podemos hacer también con las manos. Entonces aquí la idea es que vamos a tratar de buscar como una textura arenosa, vamos a tratar que nuestra mantequilla, digamos que se incorpore muy bien con los secos. Cuando ya veamos que la mantequilla se pone en trocitos más pequeños, entonces vamos a comenzar a amasar. Listo, que si ya vamos a utilizar las manos. La idea es que no vamos a amasar mucho, únicamente hasta que nuestros ingredientes se incorporen muy bien. Listo, si vemos que la masa nos empieza a quedar muy suave, la vamos a llevar a la nevera y la vamos a dejar reposar un poco. Listo, entonces ustedes acá pueden ver, la masita se va formando, no necesitamos agregarle ningún líquido, no necesitamos agregarle huevo ni nada por el estilo. Con solo amasar, ella va a quedar perfecta. Es por eso que la mantequilla tiene que estar muy fría, porque si la mantequilla está a temperatura ambiente, al estarla manipulando nosotros con nuestras manos se nos va a derretir. Listo, entonces vamos a amasar hasta obtener una masa homogénea. Listo, entonces aquí ya nosotros terminamos de amasarla muy bien. Realmente es una masa que es muy fácil de homogenizar. Cuando ya la tenemos lista, cuando ya la tenemos así, la vamos a llevar a la nevera unos minutos para que esté bien fría y la podamos estirar. Entonces, cuando ya nuestra masa reposó en la nevera, la vamos a estirar. Vamos a ponerle un poquitico de harina de trigo a nuestro mesón. Vamos a ponerle un poquito también de harina a nuestro rodillo. Y vamos a comenzar a estirar la masa. Listo. La idea es que la masa no nos quede muy delgada. Es preferible que nos queden unos alfajores gruesitos. Y lo podamos manipular muy bien. Listo. Si ustedes se dan cuenta, esta es una masa supremamente fácil de trabajar. Entonces, la voy a estirar. Y vamos a empezar a utilizar un cortador. Y vamos a empezar a sacar nuestras galletitas de alfajor. Entonces, si ustedes ven, ella quedó gruesita. La vamos a ir ubicando en una lata, dejándoles un espacio para llevarlas al horno. No es necesario engrasar la lata, pues las galletas tienen bastante mantequilla. Entonces, una vez tengamos ya nuestros alfajores, los vamos a ubicar en una lata. Recuerden, la lata no necesitamos engrasarla. Y los vamos a llevar al horno a 180 grados, más o menos por 10 minutos. El tiempo va a variar dependiendo de qué tan potente sea nuestro horno. Pero son aproximadamente 10 minutos hasta que nuestras galletas se pongan semidoradas. No doradas por completo, porque nos pueden quedar muy duras o amargas. Listo. Una vez las galletas salgan del horno, las vamos a dejar enfriar un poco. Las vamos a sacar de la lata. Y para poderlas rellenar mejor y que no se nos rompan, las vamos a llevar 5 minuticos al congelador. Luego de eso, las vamos a sacar y las vamos a rellenar. Entonces, una vez hayamos dejado ya enfriar nuestras galletas, las vamos a organizar. Les vamos a poner un poco de arequipe. Preferiblemente que sea un arequipe que no sea tan líquido. Y las vamos a cerrar con mucho cuidado. Que no se nos vayan a partir. Y luego las vamos a decorar con un poco de azúcar pulverizado. Entonces aquí las cerramos y las vamos a decorar. Perfecto. Perfecto. Entonces, una vez ya los tengamos armados, los vamos a decorar con azúcar pulverizada. Listo. Si queremos también los bordes, les podemos poner coco, podemos derretir chocolate y los podemos bañar en chocolate. Pero digamos que esta es la forma más fácil y más tradicional de decorarlos. Entonces lo voy a poner buena, azúcar pulverizada. Para que queden muy bonitos estos alfajores. Bien decorados. Y listo. Estamos listos para hacer vidrios. ¡Gracias!